Guillermo Lazo se fue diciendo que no hay plata. Esto fue ratificado por Daniel Novoa. Pero, ¿qué pasa con nuestros recursos? Pues Ecuador es uno de los países de la región con mayor potencial minero. Pero este sector ahora mismo se encuentra paralizado, dando paso y beneficiando únicamente a la minería ilegal. De acuerdo al sector empresarial, sostiene de que es momento que el gobierno de Daniel Novoa se acerque a la Corte Constitucional para destrabar proyectos que al momento está haciendo que el Ecuador pierda recursos. La década pasada, el segundo mayor depósito encontrado en el mundo estaba en Ecuador. Se cree que de los cinco proyectos más grandes de cobre que tenga el mundo futuro, posiblemente dos o tres puedan estar en el Ecuador. El problema es nuestra seguridad jurídica. Por ejemplo, el estancamiento de los licenciamientos ambientales, que no afecta solamente a la minería, sino a todos los sectores industriales que requieren de una licencia ambiental. Hoy por hoy no hay licencias ambientales en el país. Y eso porque una determinación, una sentencia de la Corte Constitucional, que data de 2021, estableció que para acceder a una licencia ambiental hay que tener una consulta ambiental. Esa consulta ambiental fue implementada gracias al decreto 754, asignado por el presidente de la República, el cual queda sin efecto gracias a una acción de protección de los movimientos sociales Conalle y Cofenalle. Se refiere a la congelación de 178 proyectos mineros y de infraestructura pública que están a la espera de que la Corte Constitucional resuelva la demanda de inconstitucionalidad del decreto 754 presentado por la Conalle sobre la consulta ambiental. De los 178 proyectos, 17 son mineros y podrían atraer una inversión extranjera de al menos 500 millones de dólares. Pero todo pasará del tema jurídico y político. Hay algunos escollos. El primero es el de la falta de consulta ambiental. Y eso no es una responsabilidad exclusiva del gobierno. Es una responsabilidad de la Corte Constitucional que de alguna manera nosotros esperamos que el nuevo gobierno pueda coordinar mejor este tema. El sector minero en 2022 exportó 2.775 millones con apenas dos minas industriales. Representa el tercer rubro de exportación no petrolero y primero de producción no tradicional. Mientras que en el tema laboral generaron alrededor de 180 mil puestos de empleo directos e indirectos. En 2023 esto sigue mejorando y según las cifras del Banco Central del Ecuador se exportaron 3.3 millones de dólares en minerales. Esto representa el 68% de las exportaciones no petroleras. Pero hay unos indicadores que a mí personalmente me gustan mucho más. La provincia de Zamora, Chinchipe, que es la provincia donde están las dos minas industriales, hoy por hoy es la única de las 24 que tiene el país que ha podido en 2019 reducir sustancialmente la pobreza de la gente. El Ecuador es un país de 17 millones de habitantes que tienen necesidades. 33% de la población vive en situación de pobreza y la mitad de eso en extrema pobreza. No es, creo yo, moralmente justo tener tantas riquezas y permanecer en un estado de pobreza, en un estado de exclusión, en un estado de desnutrición infantil, de falta de educación. Entonces, esta no es una conversación de políticos, esta no es una conversación de mineros, esta es una conversación de ecuatorianos. En enero llegaría un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional en el que analistas consideran que debe incluirse este tema minero, que por ahora se debate entre la burla a los controles y el atractivo de su precio. Al inicio de diciembre, la onza de oro se cotizó en el mercado internacional en 2.045 dólares. Y si bien este es un récord, ha estado en niveles altísimos desde el inicio de la pandemia. Por eso, por el alto precio de los minerales y en especial del oro, es que la minería es tan rentable. Y por eso es que tenemos tanta minería ilegal. El presidente Novoa tiene que, ipso facto, reglamentar la licencia previa y la consulta previa, de acuerdo a los elementos de la Corte Constitucional, inventar un proyecto de ley para que incluya ambos aspectos. Uno de los últimos operativos que realizó el gobierno de Lazo fue en Napo, donde se destruyeron maquinarias y se eliminaron campamentos clandestinos que eran utilizados por mineros ilegales. Sin embargo, el Ministerio de Defensa no nos precisó el hectareaje afectado. Para la Cámara, mientras el Estado no proporcione facilidades para ejecutar proyectos normados, el único ganador es el crimen organizado, que sigue siendo minería ilegal. La extracción ilícita de minerales hoy por hoy está enmarcada en un esquema de crimen organizado. La minería ilegal trae consigo descomposición social, extorsión, una serie de actividades delictivas, trae consigo también corrupción y sobre todo corrupción a nivel local. Pese al potencial metálico que tiene Ecuador, tan solo el 7% está concesionado y de este total no más del 1% está en fase de exploración. Al momento, la Cámara de la Minería ha mantenido ya acercamientos con la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, quien se ha comprometido a atender a este sector. Somos la defensa. Defendemos la verdad con periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!